Aquí sentí, viví, gané, perdí De todos modos sigo andando, caminando Amor finge al decir que sí Pero algo a mí me está pasando Está gritando el corazón No digas nada Déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete Hoy te puedo lastimar Te digo vete Yo sé mentir y sé engañar Insisto vete No puedo cambiar Vete, vete, vete Ya no más Aquí estás tú y yo pensando en ti No sé lo que está pasando Pero eso no es normal No sé quién es el que hoy habla por mí Pero no puedes evitarlo Y se siente tan real No digas nada Déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete, porque te puedo lastimar Vete, porque te puedo lastimar Te digo vete Si no te atreves a volar Entonces vete No puedo cambiar Vete, vete, vete Ya no lo más